Dios es ternura, Dios tiene ternura con nosotros. ¿Y cómo se muestra esa ternura del Señor? Se muestra en el perdón, ese lenguaje maravilloso de la misericordia divina. Nosotros que hemos sido perdonados por Dios, no perdonamos al hermano. Estamos llamados hoy al perdón. Tantos hogares que se han roto porque el perdón murió. La reconciliación no fue posible como lo quiere Dios. Así como somos perdonados, debemos perdonar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir amarrados por nuestro orgullo? No lo olvides, hoy alguien te espera para que le digas, te perdono. Reconciliémonos, terminemos este cruel veneno de la vida que nos hace la vida tan difícil y oscura. Pongámosle el sol de la ternura a la existencia para que así brille más y más el amor divino en nosotros. Yo te perdono y de seguro el Evangelio brincará de alegría porque lo estamos viviendo con nuestros hermanos.